Música No limites tu publicidad, ni Google, ni Facebook, invierte en publicidad omnicanal. Hoy tenemos a Isabel García con nosotros, que es especialista en desarrollo de campañas de publicidad, gestiona campañas publicitarias de sus clientes, además de formar a personas que quieren aprender a gestionar sus propias campañas y optimizarlas. Y es una persona hiperactiva, comunicativa, enfocada en el crecimiento personal. Doy fe. En la charla quiere explicarnos la diferencia que existe entre invertir y publicitarse en Google versus Meta. Su objetivo es tener buenos clientes y ayudarles a ganar mucho dinero. Y veamos qué nos cuentas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me oís bien, ¿no? Bueno, lo primero que quería deciros es, lo primero que quería era preguntaros cuántos de vosotros veníais a una charla sobre fotografía de producto. Todos, ¿no? Perdón, me he olvidado. Pues, o sea, estáis a tiempo si queréis porque yo de eso cero. Para que os hagáis una idea, yo soy el plan B. O sea, soy la otra. Soy la vedette que sale cuando la primera vedette se rompe una pierna. Pues, esa soy yo. Bueno, la charla la preparé ayer, con lo cual no tengáis demasiadas expectativas. Lo que sí os digo es que a mí me gusta disfrutar en la vida y nos lo vamos a pasar bien. Eso seguro. Y espero que además de pasarlo bien, pues, aprendáis un poquito. Otra cosa. Después vais a poder preguntarme lo que queráis. Pues, quiero adelantaros que aunque no estoy diagnosticada, soy TDAH. Y es posible que si me hacéis alguna pregunta me bloquee. Pero bueno, no os preocupéis que os responderé. Si no me sale el momento, os responderé. Os voy a hablar de... Bueno, una broma esto, ¿eh? Es que soy un poco hiperactiva. Os voy a hablar de publicidad omnicanal. Esa, el pelo me hace ruido. Pelos. A ver. Cuando hablamos de publicidad omnicanal, pues, nada, nos estamos... Refiriendo a distintos lugares en los que podemos publicitarnos. Hoy os hablaré sobre todo de lugares online, ¿no? Pero publicidad omnicanal también sería, pues, hacer publicidad en un periódico, en una valla publicitaria, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo, sobre todo, en lo que más experiencia tengo, que es en Google y Meta, Facebook, Instagram. Por si algunos de los que estáis aquí no conocéis cuál es la diferencia entre el SEO y el SEM, os explicaré que cuando hablamos de SEO nos referimos a posicionamiento orgánico. Y cuando nos referimos a orgánico, queremos decir que no necesitamos pagar para estar bien posicionados. Cuando hablamos de SEM, que es a lo que yo me dedico, nos referimos a posicionamiento pagado. Os lo voy a explicar mejor ahora. Si yo hago una búsqueda simple en Google y pongo cómo hacer una página en WordPress, lo primero que me aparecen son todos esos anuncios. ¿Os habéis dado cuenta de que las primeras posiciones, las primeras páginas que os aparecen son casi siempre anuncios? Por si no os habéis dado cuenta, pues ya veis aquí, anuncio. Después de los anuncios, llegan las páginas que están bien posicionadas a nivel orgánico. Lo que está clarísimo es que todos estamos conectados las 24 horas del día, porque tenemos algo que es como si fuera nuestra respiración asistida, que es un teléfono móvil. Y yo todavía, a día de hoy, me encuentro a personas que me dicen, Isabel, es que mis clientes no están en Internet y a mí me explota el cerebro. Veréis, esta es mi madre y este es mi hijo. Y mi madre siempre me dice que a ella no le impacta nadie. Cuando hablamos de publicidad, los impactos significan, pues, número de veces en las que vosotros veis un anuncio. Entonces, mi madre dice, Mira, Isabel, yo como no le dejo mis datos a nadie, ni pongo mi número de teléfono en ningún sitio, ni doy mi nombre, pues, conmigo no pueden. Y a los cinco minutos me envía un enlace WhatsApp y me dice, Isabel, cómprame en Amazon esto que me interesa. Porque, como veis, tiene una finca espectacular con un río y es una friki de las plantas. Entonces, siempre está buscando cosas. Entonces, le están haciendo un montón de public de empresas que venden cosas relacionadas con el huerto ecológico. Pero ella no lo sabe. Lo que es importante que sepáis es que cada vez que estáis navegando en Internet, os están poniendo un post-it, una etiqueta. Ah, ostras, este está buscando novio. Ah, pues es que a este le gusta la conocina biológica. Ah, pues es que este resulta que es celíaco. Os van poniendo etiquetas. ¿Cómo? Pues muy fácil. ¿Cuántos de vosotros no tenéis ninguna de estas aplicaciones? Nadie, ¿no? Vale. ¿Cuántos de vosotros nunca utilizasteis alguna de estas herramientas? Nada, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que cada vez que vais navegando en Internet se os van poniendo esas etiquetas. Y por eso, a veces, cuando vosotros accedéis a una página web y queréis ver unos zapatos blancos de no sé qué, luego los zapatos os persiguen. No esos, sino los de la competencia también. De hecho, os voy a contar algo muy simpático que me sucedió el otro día. Y es que colgué una historia en mi Instagram en la que yo, hablando de público objetivo, me referí, comentaba que mi hombre ideal sería un Richard Gere. No hice más que colgar esa historia y empezaron a llegarme mensajes de páginas de contactos. Y yo, bueno, cosa que no es lo mío, podía ser, pero no es lo mío. Pero bueno, que estuvo simpático, ¿no? Pero ahora os voy a hablar de cifras, porque a veces no es solo que yo os lo cuente, sino que, bueno, los números hablan por sí solos. Veréis, cada minuto se llevan a cabo 4 millones de búsquedas en Google. O sea, ¿vosotros imaginaros cuántos negocios podrían aprovecharse de esas personas que hacen búsquedas relacionadas con lo que ellos ofrecen? Cada minuto se publican 300.000 historias en Instagram. Y esto es lo mejor. Cada minuto se cargan 600 horas de contenido en YouTube. Y YouTube es el mayor motor de búsqueda después de Google. Seguro que escuchasteis decir muchas veces esto de que Facebook no funciona. Bueno, luego os bromearé sobre esto. Nos reiremos un poco con esto también. Y porque muchas de las personas que nos dedicamos a público, cada vez estamos invirtiendo más en Google. Bueno, de hecho, yo empecé en Google y como todo el mundo pedía Facebook, me fui un poco para Facebook. Pero imaginaros, si se crean 60 horas de contenido cada minuto en YouTube, imaginaros, claro, son contenidos enfocados a diferentes públicos. Eso quiere decir que constantemente se están creando espacios publicitarios o espacios publicitables, cosa que no sucede en Facebook. Por eso, a día de hoy, los costes publicitarios en plataformas como YouTube son más baratos que en plataformas como Facebook. Porque en Facebook o Instagram cada vez tenemos menos espacios publicitarios y aquí constantemente se están generando más. Entonces, por ahora sale más barato. El 80% de las búsquedas se hacen a través del móvil. Yo no sé cuántas páginas a día de hoy todavía no están optimizadas a versión móvil, pero bueno, por favor, pónganse las pilas, porque 80% es un tráfico importante. Pero lo más importante de todo es entender cuál es la intención, porque la intención importa, ¿no? Esto nos va a ayudar a diseñar una estrategia omnicanal en función del grado de conciencia de nuestro público objetivo. Y ahora vais a entender realmente cómo hacemos una estrategia omnicanal. Hablamos de Customer Journey o el viaje del cliente, que son todos los pasos por los que pasa una persona desde que os conoce hasta que os compra. ¿Por qué es importante la intención de búsqueda? Porque, por ejemplo, a mí me puede interesar aprender inglés y entonces busco algo relativo, digo inglés, bueno, se me ocurrió inglés, pues no sé, verbos irregulares, no sé, X. Un contenido que puede ser informativo, pero yo no estoy en el punto de comprar todavía. Entonces debemos de aprovechar todos esos puntos hasta llegar a convencer a nuestro público objetivo. O sea, si ellos llegan a nosotros por un contenido en el que inicialmente no queremos vender, sino que es contenido de valor, en el que estamos generando confianza, en el que estamos informando, a ese usuario lo tenemos que ir llevando con más contenidos hasta el punto en el que, obviamente, tengamos una oferta que les interese y conseguir venderles. Todos pasan por una fase de descubrimiento, consideración, compra, retención y recomendación y debemos de aprovechar todos estos puntos. Se dice que cada persona necesita entre 8 y 10 touch points, impactos, antes de comprar. Entonces, esos impactos pueden llegar desde diferentes plataformas. Pero antes de hacer publicidad, instalar los códigos de seguimiento o etiquetas de conversión para poder medir todo, es que el todo me da la risa porque ahora lo de medir es complicado, todo lo que sucede en vuestra web y lo mejor de todo, que esto es lo potente, poder impactar nuevamente a las personas que interactuaron con vuestro negocio. Os recomiendo, a ver, a mí me encanta la parte estratégica, la parte técnica a mí no la soporto. Entonces, una manera muy fácil, de hecho yo no instalo, ¿verdad, Fernando? Que me saca muchos marrones. De hecho, yo no toco web ni nada, no toco código, obviamente. Sin embargo, Pixel Your Site es un plugin que podéis utilizar en páginas de WordPress, que es, lo digo yo, facilito, si os digo que es facilito es porque lo podéis hacer. Entonces, bueno, podemos hacer el seguimiento a través de Pixel Your Site o a través de Tag Manager también, ¿vale? Bueno, y más formas, pero bueno, en principio yo recomendaría Pixel Your Site. Y así podemos hacer seguimiento de todo. Bueno, estas son dos herramientas, esta de Google Tag Assistant y ahora veremos otra, donde comprobamos que las etiquetas están bien puestas. Y luego os voy a explicar el porqué de estas etiquetas. Que aquí sería la etiqueta global de Google, en este caso, etiqueta de marketing, bueno, en este caso estaría también la etiqueta de Analytics. Esto, el Facebook Pixel Helper, es también otra extensión de Google Chrome, donde podemos revisar, por ejemplo, las personas que llegan, que se registran a nuestra página, ¿no? Tenemos un formulario, aquí tenemos un lead magnet, cuando se registran y llegan a la página de gracias, pues que conste como lead. Cuando vean, cuando toquen el botón de no sé qué, pues que conste como también registro completo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque después, después, los vamos a reimpactar a esas personas. Nosotros podemos seleccionar páginas muy concretas y decir, las personas que llegaron a la página de gracias, le vamos a enviar este contenido. O las personas que llegaron a esta página, pero no llegaron a la otra, le vamos a lanzar este otro contenido, ¿vale? Este es, esto sería Pixel Your Site, la versión gratuita. Y está genial, además, veis que podéis poner todos los datos de manera gratuita de Facebook y de Google Analytics. Y luego de pago tenéis también para Google Ads y todo esto. Voy a avanzar, ¿cuántos minutos me quedan? Ah, vale, vale, bien. Bueno, lo bueno de Pixel Your Site es que, por ejemplo, con Facebook Meta podéis poner el Pixel y podéis poner la app de conversión y podéis verificar el dominio, que es un poco rollo. Es una serie de configuraciones que tenéis que hacer para tener bien el Business Manager, que es desde donde se gestiona la publicidad en Facebook, ¿vale? Entonces, este plugin está muy bien, porque ahí ya podéis meter todo y no os complicáis. Bueno, esto es, por ejemplo, de mi página. Pues yo creo, pues, registro de lead, la URL, personas que llegaron al formulario de formación. Todas las personas que llegan aquí, que se registre el lead, entonces, bueno, lo vais configurando ahí. Mirad, o sea, Facebook es como un novio narcisista. No sé si sabéis cómo es un novio narcisista, pero vamos, es, ostras, espectacular. O sea, tú lo conoces y dices, ¡guau, es que esto casi me caso, me caso! ¿Recordáis cuando la gente ponía sus páginas de Facebook y de repente empezaba a tener un montón de gente que seguía sus contenidos y que les daba clic y generaban interacciones y creaban ventas? Y todos, ¡guau, es que Facebook, guau! Impresionante. Y tú decías, joder, cuidado que te la está jugando. ¿Cómo? No me voy a jugar que Facebook es la hostia. Un novio narcisista igual. Dices, te digo, la hostia. Pero luego de repente vas notando cosas raras, ¿no? Porque os digo una cosa, yo de esto sé más que de Facebook Ads, ¿eh? Entonces vas notando cosas. Dices tú, aquí algo pasa. Tú dices, aquí me están jodiendo, pero todavía no descubro de qué manera. Y de repente te das cuenta que Facebook te quita alcance. Y dices tú, pues no eran imaginaciones mías. ¿Será que me está jodiendo, es verdad, no? Ostras, pues si es que ahora me llegan menos clientes. Y ahora me llegan menos ventas. Esto de manera orgánica. Y bueno, como buen novio narcisista, pues Facebook tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, si tenéis un novio narcisista, ¿qué tenéis que hacer? Fuera. Y si tenéis Facebook, lo que tenéis que hacer es ser inteligentes y quedaros con el lado bonito. Porque entonces vais a poder tener resultados como estos. Como os dije, esta charla la preparé ayer. Entonces, ¿qué hice? Cogí la captura de una clienta que tiene, bueno, como veis ahí, 16 de septiembre y 19 de septiembre. Vale, invertimos 586 euros. Todo eso son campañas de Facebook y vende un infoproducto. ¿Vale? Entonces, invertimos 586 euros y tuvimos un retorno de 5.051. Suena bien. Pero hay otra parte, porque estamos invirtiendo pasta omnicanal. ¿Vale? Aquí estamos un poco recogiendo todo lo que estamos sembrando por distintos puntos. Y os digo más, esto también tiene un poco de truco, porque mi clienta, que es muy buena gente, de hecho, no os dije que yo solo trabajo con buena gente, resulta que se le dio por sacar una oferta que tiene como 50.000 seguidores. Saco una oferta 24 horas. Y de repente empezaron a entrar en pedido, esto es una locura. Teníamos campañas activas no relacionadas con esa oferta, pero sí eran campañas de retargeting. Estamos impactando a todos sus seguidores, toda su comunidad. Entonces, nos estaban llegando un montón de pedidos porque estamos impactando a esas personas. Porque más adelante os voy a explicar otra cosa y vais a entender esto. Máximo, el 10% de vuestros seguidores van a ver lo que vosotros publicáis. Al resto, solamente vais a llegar si hacéis public. Con lo cual, mi clienta lanzó una oferta de 50.000, solo la verían el 10%, a menos que hiciéramos publicidad para impactar al resto. ¿No sabíais esto? Pues mirad, la publicidad no es magia. En 20 días generamos, con esta misma cuenta, esto ya es Google Ads, y luego os explico qué campañas tenemos activas, pero también, como veis, en este caso es del 1 al 20 de septiembre. En 20 días generamos 250.000 impresiones, 4.333 clics, un CPC medio de 33 céntimos, pero ojo, porque son leads super cualificados, son clics super cualificados, y 24.000 interacciones. Aquí no incluí los leads que también fuimos captando. El resumen global de esta estrategia omnicanal, de los últimos 23 días, fue que invertimos 4.034 euros y tuvimos un retorno de al menos 12.055. Digo al menos porque tenemos unos problemas para registrar compras y todo esto, o sea, siempre se registran de menos, no de más. Entonces, por eso digo al menos 12.000 euros. La estrategia en este caso fueron campañas en red de búsqueda, campañas en YouTube Ads, campañas de tráfico en podcast, que también tiene, campañas de captación de leads en Facebook e Instagram, campañas de captación de leads en Google, y campañas de retargeting a través de Facebook e Instagram. Nota importante. Gracias a la publicidad online vamos a poder realizar métricas que nos van a hablar del éxito o el fracaso de las campañas. Las métricas tenemos que tomar un poco de ese, pero sí, nos dan mucha información. Es muy importante que tengáis en cuenta que el resultado de las campañas depende de muchos factores, y que van más allá de llevar o no llevar tráfico cualificado a vuestra página web, porque debéis de tener una propuesta de valor que encaje con sus necesidades, comunicarlo de manera efectiva, poder ayudarles, y además, pues conseguir que os compren. ¿Cuánto? Un minuto. Ejemplos de páginas que convierten y que tienen una estrategia de comunicación omnicanal. Maite Isá, que os recomiendo que la veáis. Este es el Lead Magnet que utiliza, uno de ellos que utiliza. Tiene podcast, tiene canal de YouTube, todo esto son impactos que están teniendo las personas en esta publicidad que tiene activa ahora mismo. Laura Rivas también, que si no, me imagino que no lo conocéis, mirad, porque está súper bien todo lo que crea ella, su Lead Magnet, también canal de YouTube, podcast. En conclusión, esta frase la digo yo, si sé que existes, me gustas, y conecto contigo, te compro, lo digo yo. Pero, como siempre, ya sabéis, que tiene que venir Henry Ford y decir, si tuviera un solo dólar, lo invertiría en publicidad. Gracias. Bueno, como hay confianza, estoy segura de que tendréis preguntas, porque yo tengo muchas, pero puedo hacérselas mañana. Así que, ¿quién quiere preguntar? Hola. ¿Cómo veis el futuro de la publicidad a corto o medio plazo después de Apple que decide que las cookies con Facebook para que no nos rastreen, con Google que ha pospuesto hasta 2024, pero su idea es que no haya cookies de tercero que se puedan descargar en Google Chrome. Es decir, cada vez se acuerda un poquito más lo que nos ha explicado un poco al principio, de que la gente nos persiga por ahí y nos van a dejar de perseguir menos. ¿Y eso cómo puede afectar para la publicidad online? Ah, bueno, afecta muchísimo, obviamente. De hecho, si no estamos teniendo registros, fíjate, el otro día yo doy formación también, o sea, hay gente que uno a uno tiene negocio y yo le enseño a hacer su public. Tuve una mentoría otro día con una clienta, configuramos unas campañas y nos reunimos la siguiente semana y en su business manager ponía que solo tenía un registro, un registro. Y yo, es que por eso os digo lo del psicópata de Facebook Ads, es que te matas, en serio. Y yo, pero ¿cómo? Y entonces, cuando nos reunimos tenía ciento y pico leads con 150 euros, o sea, además 80 centros, o sea, estaba funcionando súper bien. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí, porque además, si no podemos registrar quienes llegan, tampoco vamos a poder reimpactarles. Entonces, bueno, yo como soy partidaria de disfrutar la vida y tal, digo, pues mientras vaya bien, bien y si no, pues igual me voy a Bali y continúo explorando el mundo del budismo. Por ahora, digo, pero sí, la cosa se presentaba un poco complicada. Pero por ahora está dando, cuando funciona, funciona muy bien, claro. sí. Vale, tenemos otra pregunta por allí. ¿Le pasáis el micro? Y eso nosotras lo sabemos, pero ¿cómo lo justificas a tus clientes? ¿Cómo puedes decirle esta campaña te va a traer 200 leads o porque es lo que me piden, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Cómo lo puedes justificar si más de un tercio o un 40% de las personas van a decir que no a las cookies? ¿Cómo se justifica eso? Mira, primero, yo siempre, lo primero que les digo a mis clientes y suelo ser así, pero en general, en todo, yo soy súper positiva, pero los negocios, cuando alguien va a darme su dinero para que yo le ayude, suelo ser bastante pesimista. Entonces, le digo, no esperes resultados por lo menos hasta el mes 3, punto número 1. Punto número 2, no te puedo garantizar nada, te puedo garantizar que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esto funcione. Entonces, no puedes garantizar. O sea, si alguien te dice que te contrata para que le garantices resultados, pues le puedes decir, pues sí, y es una manera de filtrar también, porque al final, al final lo tienen que ver un poco a nivel global, ¿no? El otro día lo hablaba con una cliente y me decía, claro, es que yo veo que, porque tenemos este problema de que las métricas nos dicen que debería de haber más ventas, pero no se registran, Entonces, dices, a ver, objetivamente, desde el año pasado a este, incrementaron las ventas un 30 o un 40%, ah, bueno, pues igual algo tuvo que ver esto, ¿no? Entonces, pero es complicado para justificar a los clientes. Hola, José. Felicidades por la presentación improvisada, lo primero. Gracias. Y después mi pregunta es, ¿qué tal está funcionando la publicidad en YouTube teniendo en cuenta que a nivel personal como usuario cada vez me ponen más de mala leche? Sí. ¿Vale? Porque digo, joder, escapo de Antena 3 y ahora cada vez me ponen más anuncios en YouTube. Si espero 3 segundos y me las salto bien, pero como tengo que esperar 20 ya me pongo de mala hostia. Claro. Y me parece que escapa de aquí, escapa de aquí y no me fijo ni en el anuncio. Pero a nivel de publicidad, como yo no soy mi cliente ideal, cuéntame tú cómo, ¿qué tal está funcionando la publicidad en YouTube? Bien, de hecho, ahora yo estoy, o sea, estoy en proceso de especializarme más en YouTube Ads. O sea, tengo mucha más experiencia haciendo otro tipo de campañas, aunque sí hago en YouTube Ads, pero yo creo que cada vez más YouTube Ads porque es la segunda televisión y dentro de poco la primera. O sea, ya la gente no se pone la tele, ya se pone YouTube. Yo en casa me pongo YouTube. ¿Tenía más publicidad en YouTube? Ah, claro. Es que hay diferentes tipos de publicidad que puedes hacer. O sea, puedes impactar y que aparezca un anuncio como recomendado, por ejemplo, que funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, si tú enfocas bien tu público objetivo y yo estoy viendo un contenido que me interesa, es que la clave es esto, la clave es definir bien a tu público, ir probando, y de repente que tú veas un contenido que realmente sea de valor. Claro, pero bueno, digo que entiendo que cuando estás viendo YouTube, será más normal hacer un contenido o sea, el anuncio en YouTube. Ah, claro. Sí, 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 claro. Sí, 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 obviamente. Pero digo que dentro de YouTube hay diferentes tipos de anuncios que puedes configurar. Sabes, este que ya te impacta y puede ser muy invasivo, pero puedes hacer otros que funcionan muy bien en los que tú haces una búsqueda y de repente sabes a la derecha que te aparecen más vídeos y te puede aparecer como recomendado y realmente es un anuncio, es menos invasivo y funciona muy bien eso. Bueno, la última, luego el resto de preguntas que seguro que hay en el pre-afterpass. Vale, yo te quería preguntar sobre la cuestión económica en publicidad porque bueno, he escuchado que cada vez se necesita más dinero sobre todo en Google Ads para, bueno, para generar resultados. Es decir, hay gente igual que tiene que invertir mil euros al mes en publicidad. Entonces, ¿cuál, es decir, ¿cuánto consideras tú más o menos que sería lo mínimo para invertir en Google Ads para tener algún retorno y durante cuánto tiempo? ¿O qué tipo de campañas desde el punto de vista económico puedes decir? Mira, eso depende de cada nicho. Yo me tengo encontrado, siempre cuando paso un presupuesto analizo más o menos coste por clic. Me tengo encontrado costes por clic de 17 euros porque es un mercado muy competido y costes por clic de 5 céntimos. Entonces, varía muchísimo. Varía muchísimo en función de la estrategia que tengas también. O sea, que decirte cuánto es lo mínimo. Lo que sí te digo es que cuando hagáis public no hagáis, voy a hacer una public para una semana. No. Cuando hagáis public definir una estrategia y tener un mínimo de tiempo porque las plataformas necesitan datos para poder optimizar y llegar bien a vuestro público. Y las campañas hay que ir a optimizarlas para que la plataforma os ayude a encontrar esto. Pero, de hecho, Google premia a las personas que llevan de manera continuada haciendo public. ¿Premia cómo? Pues que a lo mejor a lo largo del tiempo como está bien optimizada la cuenta pues puede ser que los costes por clic te salgan más económicos, que los costes por clic te salgan más bajos y tal. Al final importa casi más la constancia en el tiempo que el dinero invertido. No importa. Primero, que tengas un buen producto o servicio. Segundo, que sepas cómo llegar a tu público objetivo. Y tercero, o sea, esto es, cuento lo de la charla que vi hace tres años de First Dates. O sea, uno llega y tiene que convencer hasta que... Yo eso ya lo doy por supuesto. Me refiero una vez que tienes todo eso como puedes optimizar la publicidad. Claro. Sí, sí, sí. Si vas a gastarte 500 euros mejor a lo largo de un mes que no en una semana. Depende. Depende. Estamos en Galicia yo creo que es un gran... Depende. Es un gran cierre. Depende. Bueno, pues muchas gracias, Isa. De nada, José. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!